¿Qué vino? ¿Sí, Alfredo? Entró con un bidón, si no se denasta, va a poner todo esto. Pero no se puede entrar con líquidos inflamables acá. Así es, así arranca el Joker. Perdón, no se puede hacer negociaciones salariales así a cara descubierta y con las manitos arriba de la mesa. No funciona así, yo lo vendí de moreno eso. Venías así. Ah, mirá, me lo enseñó Alfred. Claro. Eh... A partir de mañana, bueno, vamos a poner un marca tarjeta acá entonces. Listo, si vamos a jugar así, juguemos, ¿no? El dedito. Claro. El dedito. El dedito. El lector de pupilas, ese me gustaría tener. Ese también. Un lector de pupilas. Un lector de pupilas. La reconoce. Cuchi te está esperando para un piso. Decirle que me estoy acomodando. Está acomodando, Cuchi. Lo que estamos rodeando, bebé, es infernal. Escúchame. Sí. Adiós. Sí. ¿No puedo confiar en ti? Yo te voy a mostrar algo, no puedes decir nada. No digo nada. Aparte, de hecho, vas a darte cuenta que yo no lo abrí, entonces no sé qué hay ahí. Ah, dale. No, muy bueno. Puedo ver, puedo ver, puedo ver. Muy bueno. De nada. A Rodrigo, alejale el teléfono. Ay, no, 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 no. Depende de este idioma. Depende de este teléfono. Rodrigo B, un teléfono o nada. No te puedo creer. Muy bueno. Muy bueno. Y largo, además. Sí. Oye, le mandé uno. Mandé un mensaje. Ah, vos le mandaste. ¿Pero por qué? Porque, por una circunstancia. Y, nada. Escucha, ¿te puedo pedir algo? Sí, claro. Todo lo que vos me pidas, papi, lo vas a tener. Puede ser que esto... Depende de mí. Sí, esto depende 100% de vos. Sí. Y del gallo, en este caso. Sí. ¿Le puede no decir a Cuchi esto? Sí, claro. No, ey, ey, ey. Que hayas perdido. Se hizo el vivo recién. Que hayas perdido. Que hayas perdido. Y no se acuerda que hoy juega Arsenal Gimnasia. Y aparte... No, 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 eso no es. Ah, ok. Se hace el vivo. Y lo que más le duele a él, en la vida, es no saber algo. Bueno, ¿sabes qué le va a doler más? Darse cuenta de que si estuviera acá, lo hubiera visto. Claro. No, me mato. ¿Vos sabés que para mí eso es... Es muy importante para mí. No, sino la combinación. Quisiera saber... ¿Por qué iniciaste conversación? Porque... Y digo... Ah... Miras y... Claro. Sí, claro. Me encantaría. Sería genial. Pero no sé. Es más, buscamos todo lo que haces que buscar. Sí, sí, buenísimo. Te morís, Cuchi, te morís. Si lo suspiras, la verdad. Me pongo a llorar. Sí, sí, puede ser espectacular. Puede ser espectacular. Pero bueno, es una pena. Yo últimamente no me sale. Ningún tiro me sale últimamente. No, no te quejés. Pará, trapito, dale. ¿Qué tenés entre manos, José María? Ahora que me están bardeando, no sé. No te estamos bardeando. Solamente no te vamos a dar información que te morirías por saber. Bueno, lo siguiente, espero que no lo hayan hecho porque ahora me estoy dando cuenta que en algún momento el programa genial que va después de nosotros, genial, glorioso, glorioso, que se llama Almacén de Ternia de Discos. Yo lo escuchaba, qué bueno que era, boludo. Yo tengo mucha nostalgia del programa, de ese programa musical que era maravilloso, pero ayer, si me permitís, Cuchi, un momento de autobombo. Yo me fui muy feliz a casa por el comportamiento de los oyentes de Un Dinamo. Ayer hubo un ejercicio periodístico de alto nivel. De alto nivel. Porque aprovechamos que Mauro, Mauro Díaz, había ido a ver el show de The Luminers. Sí, Luminers. Luminers. Bien, me causó mucha gracia cuando leí eso porque hay 80 millones de shows y Mauro elige el más raro de todos. Porque le gusta. Es raro, sí. Y como a mí también me causó cierta extrañeza, yo le empecé a preguntar particularidades del show. Estaba sold out. Sí, sí, estaba. ¿Dónde era? Horas. En obras. Mirá, qué lindo. Y le empecé a preguntar particularidades del show. Porque, viste, cuando no sos del palo no conocés, o sea, no conocés la banda. Claro. Entonces le empecé a preguntar cosas y muy rápidamente la audiencia de Un Dinamo, aguda, decisiva. Responsable. ¿Cómo? Responsable, quizás. En forma responsable empezó también a sacarse dudas de qué había pasado y qué no había pasado en el show de The Luminers. Y la verdad que fue un segmento muy lindo. ¿Un hermoso? De una hora. ¿De fantasía? O sea, apelaron a la improvisación y a la fantasía. Le preguntaban cosas y Mauro decía, no, eso no pasó. Casi invariablemente él contestaba, no, eso no pasó. De hecho, por ejemplo, dame un ejemplo, dame un ejemplo yo que no lo escuché. Por ejemplo, se preguntó mucho cosas del estilo, fue antes o después de los vices que el cantante de los Luminers pisó pollitos vivos. Entonces decían, no, eso no pasó. ¿En qué momento? ¿Dijo es el mejor público del mundo o no lo dijo? No lo dijo. ¿Me entendés? Entonces sabían que tú desde el estilo también. ¿En qué momento dijo? Chupan tres, pijaos. No, eso no lo dijo. ¿Me entendés? O sea, yo recibí un montón de cosas. Yo recibí el texto, Kuchi, que decía, el almacén de discos de Bebé Sansón de Mauro Díaz fue a ver a The Luminers y los oyentes de Un Dínamo lo sometieron a un intenso y extenso interrogatorio para saber todo lo que no pasó en el show. Además hubo un cumpleaños, pero bueno. O sea, un programa, casi un podcast. Casi, casi un podcast. A cielo abierto. A mí me gusta hacer podcast a cielo abierto. Pasó eso. Por eso te digo, no será el almacén de discos que tuvo su mejor época en otros momentos, pero todavía se generan algunos instantes lindos. Sí. No, pero almacén, este almacén de hernia de disco a mí me da mucha, mucha, mucha satisfacción. Bueno, me alegro, me alegro. Operador, necesito una música de concurso, de juegos. En cinco, cuatro, tres. No, esto con operador está radio. Estoy lejos, estoy lejos. Con operador está radio, es la BBC, hermano. Contaste mal. No, 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 no. No, no, no. El de la tarde es bueno, eh. El de la tarde es buenísimo, por eso, pero nosotros no tenemos operador. Nunca te he visto un operador mejor. Escúchame. Bueno, maquianco, boludo, maquianco. No, pero necesito algo un poquito, por lo que nos confunden, necesito otra cosa menos estrambótica. Menos estrambótica y yo qué sé. Sí. No, tranquilo. ¿Qué fue lo que te pido? Que ustedes tres... Cosa de cortina de concurso. Esto arranca como programa de concurso. Necesito que ustedes tres... Mirá. Sí, pero es muy... La cámara baja del techo. Vos que sos de la tele... Bájale un poquito, bajale un poquito. Bienvenidos a... Necesito que los tres van a competir entre ustedes tres. Viaja en el año noventa y siete. Ah, volvió la bestia lúdica, ¿no? Volvió la bestia lúdica. Vendí el fuego. La gente... Hoy estoy terrible, terrible, terrible. Hoy no voy a competir, voy a ser de moderador. No tiene que ver con Fabián Rubino. Bueno, Jesús viaja en los tres en el año noventa y siete. Los oyentes van a participar desde sus casas. Y yo los voy a poner un poquito en aprietos. O sea que los voy a insultar, amedrentar, incomodar para sacar lo mejor de ustedes. Ah, lo de siempre. Claro, como ha hecho Sofovich alguna vez, Chiche Geblum con su producción. ¿Te sentís más Sofovich o más Chiche, Cuchi? Más Chiche, más Chiche, que es más áspero, más carcamán. ¿Vos viste, Cuchi? Esa película de dos oligofrenics que hacían... Lo dijo el aire, ¿no? Inventaban un deporte que era una mezcla de básquet y béisbol. Sí, espectacular. Sí, maravilloso. Porque te acordás que el reglamento contemplaba el... Creo que se llamaba el freak out, que era básicamente el agitar... Quemarte la cabeza, básicamente. Al contrario, o sea, cuando ibas a tirar, el otro decía... ¡Eh, boludo! ¿Qué pasa, cagón? ¿Qué pasa, eh? ¿No te hagan los huevitos? Que había uno que le decían The Bitch. ¿Cómo? The Bitch era uno de los... Y él se enojaba y aparecía en los carteles como Bitch. Era legal. Van a contestar esto, se lo digo a Santiago, una vez cada uno. ¿Cómo se llama? El que arriesga. Y tengo una anotadora acá que dice Gallo, Bebé Rodri. Porque vamos a viajar el año 97. Les voy a preguntar qué pasó ayer en el orden de la farándula muy, muy fundamental, pero que en el 97 era mucho más fundamental para la biosincrasia argentina. ¿Qué pasó ayer? ¿Ayer? Ah, vi, sí. Toda la serie de jóvenes nuevos que supuestamente vienen a romper las estructuras, sacan una foto con Bullrich. En la revista, gente, hacen los personajes del año. Nosotros podemos viajar. Por eso. Por eso, por eso. Digo los jóvenes, ¿no? Adolescentes, jóvenes nuevos que quieren romper con las estructuras, sacan una foto con Bullrich. Exactamente. Perdón. Básquetbol. Básquetbol. Maravillosa. ¿Te acordás que la pelota la hacían con el tapizado del sillón que usaban para mirar la tele? En la banda de sonido estaba la versión de Take On Me de Real Big Fish. ¿En serio? Espectacular. Perdón, me paro cuchillo. No, te pido mil disculpas, Josh. En el año 97, la revista Gente titula Los Jóvenes del Año. Y hay una serie de jóvenes para esa época, todos muy famosos, algunos muertos, algunos increíblemente... ¿Muertos ya? Muertos ya. No. Y yo les voy a dar pistas, las mejores... No pasó ni 30 años. Qué bien que dijiste que puede que esto se haya hecho en otro programa y qué sé yo. ¿Por qué se hizo? Y ponele que... No, no. Ah, te está robando. Yo me acuerdo de algo que se hizo. No, 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 no. Está fresco el recuerdo de los personajes del año del... Perdón, los personajes del año 93 de la revista Generación X. Exactamente. Pero bueno, no importa. Yo me acuerdo de eso, pero si no... Escúchame. Yo te... Si hijo de mencia, no pasa nada. Si te sentís robado, bebe, guiña dos veces el ojo y yo lo saco del aire. No. No me acuerdo de Generación... Ya, yo me acuerdo de Generación X, me acuerdo que lo hicieron, pero estos son los juegos del año 97, gente. Si vos no querés, bebe, no participás y vemos como un accidente Rodri vs. Gallo. Muy distinto, otra cosa, otra cosa. No, no, no. No lo hacía para robarte una sección, lo hacía para divertirlo. No, por favor. Igual son pistas. Son pistas. Voy a arrancar con uno fácil. Si uno... Escúchame, tengo un anotador acá. Si uno arriesga el toque y erra, es menos uno. ¿Se da cuenta? Si uno va por tandas. Voy a decir, en el año 97, gente pone a un goleador argentino. Nueve. ¿Quién? Rambert. Rambert. Batistuta. No, no. Año 97. Rambert, ¿no? No, no. Te dijiste que no. Bebe. Año 97. Nueve. Goleador. Argentino. Argentino. ¿Club grande? ¿Bebe no participa? ¿No juega? Sí, sí, está pensando. Está con ojos vidriosos mirando el logo de un dínamo que está prendido y dice, ¿en dónde estoy? En estas épocas en que el fútbol ya no tiene posiciones fijas. No, pero en el año 97. Entonces, un nueve. Ay, por favor. ¿Quién es el nueve? Ah, ya dijo... Ah, ya sé. Ya dijo, no. Ya dijiste, yo dijo Rambert. El otro dijo Batistuta. Porque pensaba en Piojo López, pero no era nueve. No. Arriesgue, arriesgue porque sí. Piojo López dijo. Piojo López. ¿Cómo dijiste Rambert? Yo dije Rambert, pero no. Sí. Pogazo de nuevo. Crespo. ¡No! ¿No? Dios mío. Crespo salió campeón de América en el 96. Rodrigo, 97. Y Batistuta da poco. Él está con un jean azul, está con un chaleco negro, una camisa a cuadros y su pelo platinado. Dale, vamos, rápido, Rodrigo. ¿Qué dije? Martín, Palermo. No, Martín, Palermo. ¡Beme uno! El resto cero. No, pero no pasa que no. Segunda persona. Ah, era el, pero pará, era el Palermo de Estudiantes. Segunda persona. El que se disfrazó de mujer. El que se disfrazó de mujer para la etapa de, no, no era Olé, era La Mística. Ah, La Mística, La Mística. Qué buena revista de La Mística, boludo. Primero de los muertos. No. Ya dije, es varón, periodista, año 97. Juan Castro. Sí, señor Gallo 1. Bueno, fácil, le hubieras admirado. Otra, en este caso, año 97. Año 97, prometedora, periodista, rubia. Yo, me hubiera callado solo para que llegara el momento en que tenía que decir cómo murió. Claro. Escuchame. No, esperá, escuché. Vale, cuando vos das la pista, ¿cualquiera puede tirar? Eh, cualquiera puede tirar, porque si no tengo ventaja. Pero si errás. Si errás, ¿quedás afuera? No, 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 cualquiera puede tirar. Si errás, no, porque descontás. Eh, año 97, periodista, rubia, prometedora, formal. Acá tiene un dato clave. Fitness. ¿Quién apareció? Ay, ¿cómo se llamaba esta mina? Año 97. Virginia Elizalde. Esa. No, no, fuera bebé. La que andaba con Fantino, con Andino, digo. ¿Con Andino? Sí, no era rubia. No es Karim Coen. Rubia. Rubia. Fitness. Profesional. Paula Trapani. Tiene fe, Paula Trapani. Sí, señor. ¡Pensé en ella! ¡Pensé en ella! Desde Saturno. 182, BB1, seguimos. Atención, conductora, petisita, linda, pecas, año 97, desapareció de los medios. Sí, bien, chévere. No, afuera, Rodri. En un momento tuvo, año 97 los jóvenes, en un momento tuvo mucha exposición, era para tener de uno que no nos cae bien, que tiene fama de malo. Pecas. Me mataste con las pecas, boludo. Tiene una coloradita, petisona. Manny Wells. ¡Sí, señor! Sí, bien. Manny Wells, sí, señor. Dos gallos, dos bebés. ¿Qué, no lo quieren en el topo? ¿En el topo? No, Julián Weiss. Ah, no, yo pensé que hablaban de pareja de la vida. No, ¿qué topo? Actriz. ¿Alguna Cruz? Sí, en serio. Yo tengo entendido eso. No, no sabía. Atención. Me pareció raro siempre. Sí, rarísimo. Atención. Ah, bueno. Atención, Rodrigo. Te escucho, soy el único que te escucha. No, yo no te escuché, si gané, yo estoy ganando. Actriz, drogadicta. No podés definir. Primero. Cecilia Roth. No, no, afuera. Es muy general. Es muy general. Cuando te digas el nombre, no hay otra. Es demasiado abarcativo. No, actriz, drogadicta rara. La hija de Moria. No, estás afuera. No, no dije nombre. No dije nombre. No dije nombre. Escúchame, Rodrigo. Escúchame, porque están afuera los dos. Concéntrate. Actriz, drogadicta, salió con una persona, no sé si sale, mucho más grande que ella que es periodista. Dale, Rodrigo. Tiene las mismas iniciales que Sanso. Soledad Silveira. No, pelotudo. ¿Qué? ¿Sanso? ¿Cómo se llama? Santiago Sanso. Soledad Silveira. Vuelve todo a cero, puede arriesgar. No, pará, pará, pará. ¿Actriz dijiste, drogadicta? Actriz, drogadicta. Yo tenía una, pero... Joven, ¿no? Estamos hablando joven. Joven, las mismas iniciales que... Con la que arranca el sobrenombre de Sanso, muy fácil, Michael Jackson hizo una canción con una sola componente de su apellido. Pésimas pistas. Digo, pésimas pistas. Pará, ¿las iniciales de Bebe del nombre o del apodo? El sobrenombre, no me escuchás. La está complicando. Complicadísimo. No, si Michael Jackson hizo un tema, si hubo un jugador de Lanús que llevaba su apellido, ¡son idiotas, imbéciles! ¡Piensen, imbéciles! Las far... Se fue enojando. Se fue enojando. No, pero son idiotas, por ejemplo. ¿Qué, boludo? Dame la llave del auto que la voy a buscar. Pésimas pistas. A Bebe no le gustan los negros, pero a ella sí le gustan los... ¡Belen Blanco! ¡Belen Blanco! ¡No, se está juguleando! ¡Rata, se viene a ver en el mouse! ¡Rata! ¿Qué quiere decir? ¡Ya, vamos a traer de la cabeza! ¡No, no se lo jugulees! ¡Rata! ¡Sentate arriba de la mano! ¿De qué periodista era pareja? De Santo Biasat, imbéciles. ¡Carolina Fall! ¡No, Carolina Fall! ¡Dos malos pistas! ¡No, no, no! De restate un punto vos, careta. ¡Pisteas mal! Salía con Jorge Jacobson. ¿Con quién? Cualquiera, boludo. ¡Seguimos a otra! Gallo 2, BB2, Rodrigo 1. Ese real que Cuchi, de afirmación de Santiago, que Cuchi da pistas de mierda. Las peores pistas del mundo. ¡Boludo! Es más, escuchame. ¡Seguimos a Blanco el jugador de la NUS! ¡Son re peor! ¡Ah, sí, claro! ¡Boludo! ¡Seguimos a Blanco el jugador de la NUS! ¡No entiendo la violencia! Black or white, boludo. No, tu programa de concurso cuando llegues a América 2 se va a llamar ¡Qué pistas de mierda! Porque el invitado dice ¡Ah, sí, no puedo! ¡Qué pistas de mierda! ¡El bueno vaya a tu casa! ¡Dame las coordenadas del GPS! ¡No me des indicaciones porque voy a terminar en cualquier lado! La gente en Twitter vuela, ama este juego y no puede creer lo idiotas que son. Vamos, te quiero abrazar. La gente está de mi lado. Vamos, ¿eh? Sula el huevo, dice uno. Este es fácil, para que descuenten rápido. Año 97. Músico, cantante, del rock, enano. ¿Qué? ¿Enano? ¿Pero enano de verdad o petizo? No, petizo, cantante, del rock. Año 97. ¡Dárgelos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres el gas! Ni había pensado en él, mira. Bueno, continuamos, continuamos a bingo con este. Vamos con este. Fácil, tiene que estar rápido. Modelo. Sí. Modelo. Sí. Año 97. Cara larga, angulosa. Y más de Pineda. ¡Sí, señor! ¡Me cagás! Empata, bebe en tres. ¿Cuánto? Iba a decir Juan II Stegman. Era muy bueno. Era muy bueno. Voy a ser fácil. Año 97, está rompiendo todo. Viene del interior y triunfa en la capital. Es cantante. Ah, cantante. La Sole. ¡La Sole! ¡Muy bien! Cuatro bebe. Se empieza a cortar sol. No, cuatro o tres. Cuatro o tres. Se empieza a cortar. No dijiste que era mujer. Se empieza a cortar. Rubia, conductora, en ese momento estaba muy atenta a los bloopers y los problemas de la televisión argentina. Estaba en pareja. Era co-conductora de alguien que, obviamente, estaba muy atenta a los bloopers, a los fallidos de la tele, a aquellas cosas que estaban pasando. Rubia. Mariana Fabiani. Mariana Fabiani. Mariana Fabiani. Mariana Fabiani, lo dije yo. Lo dije yo. Lo dijo Gallo. La concha. No sé de qué están hablando. Sí, Mariana Fabiani. Mariana Fabiani, cómalo. Lo dijo Gallo. Cuatro iguales. Ella es actriz. Ella es actriz. Año 97. A mí me gusta. Chaparía con ella. La peor pista del mundo. Es de fácil stop. Porque todos sabemos que chaparías con mil. No, fue la mujer de un cantante que estaba en una banda y ahora está solista. Ya sé quién es. No quiero dar otra pista. ¿Cómo se llama la loquita esta? También drogadicta, ¿no? ¿También drogadicta? No, no. ¿Para drogadicta? Ah, ¿no? Perdón, me repite la pista. Todos sus hermanos también son famosos. Fácil. ¡Carámbula! ¡No! ¡Es Juliita Ocega! ¡Sí, señor! Bueno, pero estaba bien Carámbula, boludo. María Carámbula. No, pensé que era la que salía con el de la Versui. ¿Cómo se llamaba esa? No, Romina Gaitani. Pero 97. Bueno, yo qué sé. Por ahí era joven. Esta es muy fácil. Actriz. Súper drogadicta. La otra... ¡Cecilia Roth! ¡No! ¡Travis tan buena! ¡Pobre Chessy Rojita! 50 años. ¿Qué va a ser joven? Bueno, qué sé yo. Súper drogadicta. Wilona Ryder. No, súper drogadicta. También Frick. No se entiende muy bien cómo llegó a donde llegó. Hermosa. Hermosa. ¿Qué juegazo están metiendo, Cuchi? La próxima quiero participar. Meme de Giordano dice Cuchi dando pistas drogadicta. Michael Jackson, jugador de la luz. Sebastián Blanco, boludo, es excelente. Me está diciendo la gente que está muy a favor mío. Pará, entonces, muy drogadicta. Vos no participás. A todos le digo muy drogadicta nada más. Muy drogadicta. Le gusta la... Le gusta la vija. Le gusta, sí. Pero la vija de los que se visten de blanco. Ah, y la de Alan Faena. ¿Vos ya participaste? No, yo no. La de Alan Faena. La mujer de Alan Faena. Bueno, dale, Rodrigo. No sé cuál es. No, también bebe. Sí. Muy drogadicta. ¿Qué estoy diciendo? Muy loqui. Cantó, sacó un disco. Ah, la que salía con Chau de Alberti. Acá ya... No, acá ya lo adivinó Andy. Sacó que malos que son brutos, muertos, fronterizos. El voto de ustedes debería valer cinco menos. El de gente como yo, cinco más. Vamos, che. Actuó con Suar. Bueno, si ellos se dan por encima, ¿puedo tirar yo? No. Sí, yo le doy mi lugar al gallo. No, tienen que arriesgar. Ellos tienen que arriesgar. Tiren nombres. Yo le doy a Silveira. No, Silveira, no. Bebe. Actuó con Suar. Actuó con Suar. Se casó con alguien que viste de blanco. Súper mega drogadicta. Sacó un disco. ¡Leticia Bredice! ¡Sí, señor! ¡No, de puta madre, me dice! Súper mega drogadicta. Leticia Bredice. Es un pistón, boludo. No, es que no le he dicho mega. No, claro. Habías dicho un polo drogadicta. Claro. Si no era fácil. Un juegazo. ¿Qué más? ¿Con qué se casó, boludo? Vamos con el otro amor. Con Alan Faena. ¿Se casó? Estuvo ahí. Alguien gritaba Natalia Lobo. Gallo cuatro. No, cinco te coyo. No, boludo. ¿Soy cuatro? No saltaste. Vamos con la muertita. En pista falopa. Es muertita. Es una mujer. De algún punto tiene que ver con el universo Sanzo. Fácil lo que estoy diciendo. Actriz en ese momento. ¡Jazmín de Gracia! No, estaba pensando en ella. Estaba pensando en ella. 97, estúpidos. 97, ¿súpera sin la ira? No, cortitos, cortitos. Bebe Sanzo, actriz. Bueno, si vos no la adivinás, no puede ir a nadie. De familia. ¡Romina Jan! Sí, señor. Sí, señor. No, boludo, no hagas chiste con eso. No, dice ningún chiste. No, boludo, estás malo. Te estás. Modelo. Estoy gritando mucho en el micrófono, pero porque estoy muy excitado. Es porque este te lleva a gritar. Sí, sí. Te altera. Te altera, te altera. Modelo. Es más, el nuevo nombre del juego es Gritando Pistas de Mierda. Moderno, moderno no, modelo, piernas largas, muy hermosa, año 97. Dolores Trull. No, estúpido, pará de arriesgar. Pará, de vuelta. ¿Y qué no puedo arriesgar? ¿Y qué no puedo arriesgar? ¿Y qué no puedo arriesgar? Si vas para Mar del Plata, sí o sí, pasás por ahí. La casa de Medellunas, ¿cuál es? ¡Andrea Chacobús! No, estúpido, piernas largas. ¿Cómo se llama la casa de Medellunas? Atalaya. Romina Atalaya. Susana Pipinas. No, estúpidos. ¿Voy por la ruta 2 o por la 11? Por la ruta 2 y si te agarrás la panza, a veces también te podés decir... Maribel, las armas. Claro. ¡Aidea, Viboratá! ¡Dolores Barreiro! Sí, señor, Dolores Barreiro. ¿En serio? ¿Qué tiene que ver Barreiro? ¿Dónde está Barreiro? Ah, Dolores, qué boludo. ¿Qué es un idiota? No, no puedo. Es un idiota, boludo. Terminaron la primaria. Las peores pistas, las peores pistas del mundo, boludo. Prefiero el Oriente de Nahuel Penis. Andrea Chaj, con Muzer, por favor. Faltan un par más. Actor. Florencia San Clemente. Prominentes fosas nasales. Uh, actor con... ¡Pablo Echarrí! No. Sí, señor. Sí, Echarrí, muy bien. Pero Echarrí era joven en el 97, ¿ya? 5 gallo, 1 Rodrigo, que es un desastre. ¿Cómo se llama el juego? ¿Adivinen la falopera, no? No, no. ¿Cuántos tengo yo? ¿Cuántos puntos? Nos quedan 8, 5, 1. No, ¿cómo 5? Vengo, el Bocal no hay que seguir. Vengo. Me restás. Dolor Estrull tiraste. Ya, ¿y chacomo? Dolor Echacomo. Claro. Estás muy difícil, ¿eh? Dale, dale, escucha, apurate. Muy difícil. Dale que se me va la anestesia. Conductor. Sí. Juegos. Eh, fue jefe de BB. O no es, no lo sé. Santiago del Moro. No, estúpido, pará de regar. El otro. Y no casca. Sí, señor. Y señor, el otro, el que no es. Me quedan dos participantes y uno no sé quién es. Eh, esta es muy difícil, ¿eh? A ver. Muy difícil. Rubia, cocinera. Ay, ¿cómo se llama? Marugotana. Sí. No, afuera, no es Marugotana. No es Marugotana. Solía Silveira. No es. Rubia cocinera. No cocina. Pará. Rubia cocinera. Del 97, ¿no? Rubia cocinera, 97, difícil. Yo no, para mí no era. ¿Solamente cocina? Pero solamente cocina, sale en la tele. Rubia cocinera. Si no es Marugotana. La otra es una rubia. Vamos, muchachos. Rubia cocinera. Pará, me estás mandando. Joven, ¿no? Estamos hablando de joven. Joven en ese momento. Joven en ese momento. Gimela Monteverde. Sí, señor. Gimela Monteverde. Le pasan los datos por privado. No, vale. Un chorro. Aparte me tocaba a mí. No, es el primero que tira. Garrega, ¿no aprendiste a jugar? Bueno, señores. El último. No, no hay más. No, y el que no conocía. El que no conocía. Mostraron la foto. Y le puede aportar. Mostraron la foto. Pará que voy a buscar, ¿eh? Lo que se está yendo en fade este concurso. No, ¿por qué? Si no hay uno solo que no conozco. Igual, no podés decirle... La pista no puede ser muy drogadicta. Por más que lo sea, es una falta de respeto. No, bueno, está hecho en la descripción. Está bien para mí. Pero, bueno, les voy a pasar... Funcionó. Cuando dijo súper. Pero, gargadicta. Como Alberto, no te estoy ofendiendo. Te estoy escribiendo. Les voy a pasar al grupo. A ver si sacan al que yo no conozco. Que no sé quién es. Son muy malos. Si Cuchi no sabe quién es. ¿Cuál es? De todos los que está acá. ¿Dónde lo pasaste? Sí. Al lado de Dolores Barreiro. A ver, te lo voy a pasar. Bebe nueve. Gallo cinco. Rodrigo dos. No, ese se debe haber hecho famoso porque robó un remis o algo así. No sé quién. ¡Gonal! Sergio Gonales, boludo. No es Sergio Gonal. Al lado de Dolores Barreiro. Abajo, arriba de la O y la S. ¿Dónde está Dolores Barreiro? De los jóvenes del año. En la O y la S. ¿Quién es, boludo, ese? El Marciano Ortiz de Arsenal, boludo. Que no termine nunca. Paren, hijos de puta. No puedo más la risa. Cuchi pedí más sueldo. Es que aquel también da mala localización. No, Dolores Barreiro es la que tiene la campera roja, que está en Cuclillas. La que está en Cuclillas. El que está a la derecha, que tiene saco a cuadros, Cuchi. Un saco a raya, raro. Ese no ha habido caja. Ese es Gonal, boludo. Es Gonal. Gonal tiene ese juegazo, quiero jugar. Juegazo, Cuchi. Es Guido. Ah, no, no, Guido es el de la camisa blanca. El otro, el de la camisa roja. Muy buenas pistas y tres idiotas. Ahí. No, este, ¿sabes qué? Debe haber sido uno que encontró un millón de dólares y lo devolvió a uno. Eso es los boludos del año también. Entraba en la etapa los boludos del año. Se recibió de neurocirujano a los dos. Tenía un punzón clavado en el cerebro y se recibió de neurocirujano. Esas notas. Y se habrá dicho, mega drogadicta, es espectacular. Y no dicele quién es, boludo, en la etapa. No, te estoy diciendo que no. Pero qué juega de mierda, ¿cómo vas a traer a una persona y no sabés el nombre? ¿Cómo lo dejás tiré en Facebook? Una cosa de loco. No, culo, ¿qué querés que invente otro participante? No, pero nos regalaste un rompecabezas y le faltó una ficha. No, pero no había más. A ver, vamos a buscar. ¿1900 de Caño, Cuchi? 97. Menos mal que no había un candante argentino en los 90, súper drogadicto, porque nos quedamos a las 5 de la tarde tirando nombres. Realidad, para mí es un juegazo, es un juegazo. No, por ahí puede ser que se haya colado ese último, porque no tiene cara de famoso. A ver, estoy buscando a ver si alguien lo... No, debe ser uno de esos random que aparecen... Se recibió de médico en 3 horas con 10 de promedio, ¿viste esas boludeces? Es probable. Lo hacen para... Para hacernos sentir como unos boludos a todos los demás. No lo saben, ¿eh? Por esto del prestigio. No, no lo sabemos, no, no. No, si no se le ve la cara tampoco. No lo saben, ¿eh? ¿Cómo me divierto con este juego? ¿Quién dice eso? Bueno, Inés, que es docente, dice yo quisiera tratar a mis alumnos así a veces, como los trata Cuchillo usted. Es que son muy brutos, boludo. No somos brutos. No se sabe quién es ese maestro. No, para mí no, había que rellenar. No, ¿sabes qué era? Lo ponen ahí para después usarlo para completar con el famoso que no fue, pero hizo olvidarlo de hacer el Photoshop. Hoy escuché Aido Casca contar que ayer fue la sesión de fotos de los personajes del año de gente y que él tuvo que dejar un lugar libre a un costado y al otro. Claro. Y puso los brazos así como si estuviera abrazándonos. Ahí le ponen gente. Y él no sabe quién era. ¿Cómo te vas a sacar una foto con Bullrich, boludo? Tenés 20 años, amigo. Eso lo has dejado para el Coteles 60. Bueno. Ah, bueno, pues seamos buenos. ¿Pero lo adicta Leticia Brediche? Jimena Verde. ¿Es Jimena Monteverde? No. Monteverde. No sé quién es. Es cocinera. Es cocinera. Sí. ¿Cómo lo haces a ver, boludo? Ah, ahora me muestran los delantales con los senos al aire. O sea, el de campera y camisa blanca, ¿esa es la gran incógnita? No, el de la camisa blanca es Guido. Rodrigo está más perdido. Está blanca, Guido Casca. Yo te mostré la foto de ese y me dijiste que no. No, no. No es Guido Casca, boludo. El de la camisa roja. El camisa roja. Al lado de Dolores Barreiro, ¿no? Al lado. Rodrigo está viendo el gráfico. Bueno, está Rubén Paz en la etapa. Es como un Pablo de escano de pelo corto con una mezcla... Sí, debe ser algún bailantero raro. Se parece al Marciano Ortiz. ¿Te acordás que juega en Arsenal? Sí. Marciano Ortiz. Pero, viste que a todos les hicieron poner el saco, me parece. Claro. Cuchi, vamos con la muertita. Gallo, Jazmín de Gracia. No, Romina ya no, boludo. No jodas con él. Ah, bueno, bueno. Una vez se murió por falopera, la otra vez tuvo un accidente. Fue la pérdida. Desde que dijo, se murieron unos cuantos, pensé en Jasmillo. Tremendo que se murieron jóvenes, che, eso. No pasaron ni 30 años. No, es cierto. Qué desgracia, eh. Estoy en Reddit, en Reddit, que está la foto, y están tratando de sacar los nombres. Ah, no saben quién es. Para mí es un random. Hablando de todo un poco, y de personajes que nos gustan, y que te gustan a vos, se dio un reencuentro radial de aquello que en Radio Gaga hubiéramos hecho un especial. ¿Quién es? Hola, Fer, ¿cómo andás? Buen día. Te extraño. Yo también te extraño, Mariano. Mariano y Chiche. Mariano y Chiche. Se reunieron. Se reunieron. En el programa de radio de Una con Niembro. Qué barro. ¿Cómo no nos invitaron? ¿Cómo no? Yo me siento escuchado. Por favor. Mariano está en Brasil, ¿no? Que lo hagan en el Movistar Arena, boludo. Claro, boludo. Sí, señor. Hermoso. Hermoso reencuentro. Que ese escuchar hay un buen audio. Me encantaría. A ver, esperá que lo tengo que encontrar acá. ¿Hay imágenes? Hay una imagen muy chota de Niembro. Fernando tiene la corbata con el moño muy grande, con el nudo muy grande. No, tiene como una especie de polera. ¿En serio? Sabes que hace frío en el estudio porque está con campera adentro. Me aflojó, ¿eh? Me aflojó Fernando. Y no tiene bigote, Fernando. Lo cual para mí no es Niembro. No puede ser. Niembro sin bigote. No, no puede ser. Es imposible. Acá está, mirá. Vamos a tener una de las más respetables de la Argentina, que es Mariano Clos, el hombre de ESPN, que está allí y que nos va a contar qué vivió, qué vive y qué puede pasar. Hola Mariano, ¿cómo te va? Hola Fer, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí, yo también te extraño. ¿Le dijo te extraño o qué extraño? No, te extraño. Te extraño, te pienso. Hizo bien Mariano porque ahí lo aflojó un poco a Fernando. De una. Lo sacó de su malevolencia. Me parece que sí. ¿Qué dice la voz de Fernando? Sí, está roto. Yo también te extraño. ¿Ves? Llegan estos acontecimientos y... ¿Sabés qué? Ni sabía qué hablar con vos. Ahí tecla cuando ayer lo programamos. Pero volaba a la noche. Te crees el productor. Histórico. Para llegar acá. Y repasaba un poco, estando dentro del avión, justamente, bueno, los momentos donde estaba. Como hemos viajado con gente... Lo piensa. Mariano Clos lo piensa. Lo piensa. Pero claro. Yo pensé que lo había re dejado atrás. No creo. No creo. ¿Se pelearon ellos? Pensé que en un momento había una disputa porque estaba... Era bastante agria las transmisiones. Después se decidieron ser profesionales. Mira. Gente común, no hincha, pero simpatizantes también, me acordaba de nuestros viajes. Ah, por ahí le dijo, pues esto está lleno de bosteros como nosotros. ¿No? Por eso se acordó. Pero Fernando, ¿no? Sí, conectando acá parece mentira. Me acuerdo uno muy particular que hicimos entre Cali y Bogotá, con todo el avión gritando Niembro, compadre... ¿Te acordás? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Sí, venía... Quizás no quise escucharlo. Bueno, vayamos a lo futbolístico. Ay. ¿Qué te pareció con eso? Porque sos un buen observador. Está editado. Qué tipo de partido te imaginás. Si la gente quiere otra cosa. Claro, quiere buenas anécdotas a la pena. Igual es un extracto esto, no más, debe estar la nota entera por ahí. ¿Qué me importa si fajaron hincha? Hablen de lo que a la gente le importa. Si van a ir a comer una parrilla argentina a la noche. Si algún beatiquito se perdieron el camino. Si hay que rentar un auto en dólar hoy. ¿Cómo no? En dólar renta caro, ¿no? ¿Cómo está el asunto con el que vende la electrónica en Miami? Claro, la parrilla de Bubi. Vamos a ir a la parrilla de Bubi. Eso es lo que uno quiere saber. No, espectacular. Chala, Lora. Por favor. Ay, Dios, qué lindo. Bueno, si conseguimos la nota completa la ponemos el lunes. Por favor. Bueno, por favor. Escuchame. Ya que dijiste, Gavido Gaga. Mirá. No sé qué dice el audio, pero... A ver, para que no llego. Sácale el bleca. Estamos leyendo. Oh. Qué nivel. What a level. Puede ser, entonces. Sí, el lunes. No sé, tengo que hablar. No sé cuándo. Ni qué. Puedo agrandar la foto. ¿Puedo ver yo? Estamos grandes, ¿no? León Gieco. No, sé si aquí se parece al de Bob Day. A ver. A Willy Quiroga. Sí, sí. Tiene un Willy Quiroga. No, sería un golazo para mí, ¿eh? No, para mí también. Manga de atorral. ¿Cómo se muere este, por saber? ¿Querés que te dé pistas de mierda, Cuchi? Sí, sí. Pista de mierda. Dale, dale, dale. Dale. Claro. Se llama como un jugador que jugó en Sarmiento de Juli en la época del año 73. Dale, forro, dale. Esto es imposible. Ya, infradotado. Fronterizo. Bueno, no, sí, no lo divulguemos para no quemarlo. No, 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 no. De ninguna manera. ¿Después de cuántos años? Muchos. Muchos. Yo, como soy muy bueno dando pistas, te doy, tengo la pista certera, pero lo vas a decir al aire y no quiero. No, va a gritar Susana Fontana en cualquier momento. Claro, claro. No, no, yo no, yo no. Escuchame, el lunes anunciamos, ¿eh? ¿El lunes se anuncia? Se anuncia. El lunes se anuncia. Uf, qué compromiso. Pero, pero, ¿se anuncia qué? O sea, la fiesta. Pero, ¿cuánto está armado de la fiesta? Porque yo no quisiera... Perdón, perdón, perdón. Yo no quisiera que se pierda la costumbre de que falten tres días. Pero somos todos medio boludos, ¿no? No, no, el lunes anunciamos. ¿Qué anunciamos? ¿Era un secreto? ¿Era una sorpresa o no? No, no, yo ya lo dije que se anuncia. Son medio tarados. Se anuncia. No, se escucha al final. Se anuncia, se anuncia. Acá se anuncian las sorpresas. Claro. Claro. Acá se anuncian las sorpresas. ¿Está todo cerrado? 50%. ¿Pero qué 50% está cerrado? Se van a decir, ¿viste cómo es? Se anuncia por etapas. Esto ahora, hay un anuncio, después viene otro anuncio intermezzo, un cuarto anuncio. Yo te pregunto, y vos haces esto, nada más. ¿Y el 50% tenemos el cable de internet, nada más? Yo te pregunto... El cable de internet que tenemos lo compramos para la fiesta pasada. Claro. Yo te pregunto, y me contestás con movimientos de la cabeza, nada más. Sí. ¿La fecha está? Sí. Movimiento de la cabeza. Bueno, pero es radio. ¡No! Es radio. No, la fecha ya está. La fecha ya está. ¿Querés hacerlo? ¿Es usted, Don Melo Thompson? Creo que lo hable a usted. Creo que lo hable a usted. No, no, pero la fecha está. ¿Es la cabeza y responde? Sí. ¿Querés amordazarlo para que no hable? Porque parece que no... ¿Querés que te responda con la cabeza? ¡Puérdame la boca, güero! Pregúntame lo que te respondo con la cabeza. ¿El lugar está? Sí. Sí, claro, el lugar es el que responde, ¿viste? Creo que lo hable a usted. ¿El lugar está? ¿El contenido de la fiesta ya está diagramado? ¡Sí! No me digas, sí. Haceme movimiento con la cabeza. A ver, que responda Alf. Más o menos. Lo importante está asegurado. Anda preparando el monólogo. Benito. ¿Va a haber invitado a Mujickeli? Claro que sí. De eso se trata. ¿Está cerrado? No hay problema. ¡No sabe! ¡No sabe! No está cerrado, pero no hay problema. ¡Es un tarado! ¿Los que quieren que toquen en la fiesta saben que quieren que toquen en la fiesta? Está de novio conmigo, pero ya no sabe aún. Espero que sí. Espero que lo sepan. ¡Esa fiesta de la que usted habla está en esta habitación! Pues claro que sí. ¡Willy! Bueno, el lunes. El lunes. Algunas cosas se van a anunciar. Algunas cosas. Lo importante es la fecha y el lugar. ¿El qué? Es su sorpresa. Claro. Es su fucking surprise. Inclusive para vos que no sos miembro de la mesa chica. No, ya sé. Pero, viste, uno quiere ir con cierta certeza. Ustedes me dicen, vamos a la guerra. Ahora, y yo me pongo los borsegos, no tengo drama. Pero me gustaría saber porque peleamos, contra quiénes, nada más. No, bueno, está bien. Son esas boludeces. Vos te vas a llegar al mail porque no sos de la mesa chica, lo sabías. No, pero... ¿Entraste al Slack o no? ¿Lo desinstalé? Sí, eso también. Pero bueno. La red del mal. Avísame. Escuchame, parece que Nimble lo llamó a Mariano. Viste, con todo este quilombo que hay en Río, le preguntó si estaba bien, si estaba tranquilo. ¿Qué pasó ahí en Río? Mariano le dijo que sí porque contaba con Travel A's así. ¡No! En Río, dijiste Río. En Río, en Río, dije. No, en Río. Parece que está en Río. Con todo este quilombo que hay en Río. Claro, tiene Travel A's Assistance. Aparte del hotel que va a Mariano Cruz, no llegan los piedrazos de lo alto que está la habitación. No, no sé, parece que va a haber una batalla acampal. Diceo prometió una batalla acampal a su llegada. Igual si es que soy Diceo, vi 80 horas de bondi y digo, bajá y estirá, Diceo, antes de fajarte de longá porque estás todo duro del asiento. No, sí, parece que viajan en un... No, ellos van en charter. En charter. Pueden chartear un avión. Por eso. Escúchame, la verdad, nunca, o sea, a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, pero si hay un momento en el que uno quisiera que la Barra Brava labure de Barra Brava, es este, ¿no? Sí, que partéjame, yo estoy allá. No, no, yo me estoy acá. Solito mi alma. Yo desde acá y espero que lo transmitan con dron, o sea... A ver, es la Barra Brava de Boca, yo no simpatizo por ellos, pero fajan brasilero, es meme de la señora de... Igual que, ¿qué ego tenés que tener para pensar que te vas a ir a Río de Janeiro y a pensar que tenés alguna chance de que no termines flotando en el mar? Yo creo que no hacía falta decir la pelea. Si no, no viajás. Claro. Si no, no boqueás. Pero no, no, Diceo... Está en Río de Janeiro. La familia le tiene miedo a la policía militar. Diceo. No, bueno, Diceo se la banca, hay que decirlo. Es un delincuente, pero bancársela hace la banca. No, ya sé, hay que ver si la banca realmente. Si no viajás. No, yo creo que, digo, como el partido es a las 5 de la tarde, arreglen la golpiza tipo 2, así tenemos un entremés, ¿no? No, hasta llegar al partido. Para la previa. Transmitan la previa, claro, la batalla, los contrincantes, lo llaman a príncipe, ¿no? Que relate. En mí, bueno, ayer vi unos videos, se puso lindo, se puso interesante, vi algunos cronistas, justo hace poquito me lo crucé a Juancito Butilovsky, que tuiteaba algo así como, estamos bien, me comí unos gases, pero estamos bien. Y yo digo, ah, la mierda, así viene la mano. Dicen que va a haber 100.000 afuera y solo 20.000 adentro. Sí, no, es un delirio, pero... Todo va a salir mal, todo va a salir mal eso. Y temen que muchos hinchas de boca vayan sin entrar a la cancha. No te puedo creer. Pero no importa, aunque los reciban en un hotel 5 estrellas, va a ser paquilombo. Va a terminar mal, y la policía brasileña, viste, que le gusta pegar. Sí, yo veía videos de la noche, viste, los hinchas los agarraban, los levantaban. Sí, 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 los levantan por las dudas. No, 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 sí, muy mala leche. Son brasileros, bueno, ¿qué crees? Hay que pegarle. Ya lo dijo Alberto, ¿no? ¿De dónde viene? Yo voy a confiar en ustedes. Porque vieron que yo tengo cosas más importantes que mirar el partido. Si ya la ganaron, ¿por qué no la miraban? Si en algún momento ven que hay transmisión en directo de la tangana... Sí, te aviso. Me chiflan. Es como la señal de los penales. Claro, claro. Hay penales y hay tanganas. Es el meme del sapo, viste, señores, les aviso que hay... Nada más y caballeros, me honra comunicarles que hay penales. Es buenísimo. Avísenme, yo voy a estar seguramente mirando... Estoy mirando... ¿Está buena...? ¿Cuál? ¿De ti sabrediche? Mr. Bogeyman. Sí, está buena. Está buena. Está buena. Está buena. Acá es donde se ponen a hablar de cosas que saben ellos dos, cuches. Y estoy, está muy bien en mitad. Ese es cruel. Mirá, mirá cómo los traigo de vuelta. Tengo un datito de Niembro. Como siempre hay un oyente nuestro que está ahí en el lugar de los hechos. ¿Qué pasa? Laburaba con el sobrino del diarero de Niembro, de estancia abril. No, no. Datazo, 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 datazo. Fontana Rosa resucita para poder escribir esa frase. En un cuento. Le dejó de llevar el diario de la guita que debían de revistas varias que le daban de fiado a la pareja de Niembro. No. No pagan las revistas, Niembro. No puede ser. Por favor. Hay que ver qué revistas compraba, porque lo veo comprando la Weekend... Cabildo. No, porque era la pareja de Niembro, ¿eh? No era él. Era la señora de Niembro. Ah, Niembro no era comprar, va a mandar a alguien. Pero igual buena película. A Walter, a Walter lo mandaba a buscar. A Walter o a Marcelo. Le decía, Walter, y Walter se la traía en la boca. ¿Cómo me gustaría que alguna vez Walter o Marcelo Benedetto le pongan una ñapi de frente en el medio de la traducción? ¡Pla! Sí. Walter no trabaja más con él, me parece. No, está con Pazman ahora. Mirá. A la noche. Escuchame, meme de Clos en la cama y la mujer mirando por otro lado diciendo, debe estar pensando en otra. Clos diciendo, ay, cómo olvidar esa vez que nos cantaban a Ferch y a mí en el vuelo. No. La verdad, me sensibilizó ese... No, lindo cuero. Te extraño, Fer te extraño. Sí, te extraño yo también, Mariano. Muy lindo, muy lindo. Gran momento. Sí, porque aparte viste que solo se los conocía en transmisiones. Claro. No compartían nada después, no compartían tiras. Al contrario, eran rivales. En un momento compartían radio y después fueron uno contra el otro. Sí. Que yo me acuerdo, lo hemos charlado acá. Ah, un día Clos le hace una nota, saca una nota porque arrancaban a la misma hora, si no me equivoco. No, no. Sí. Creo que una hora antes arrancaba. No sé cómo era la historia. Yo estaba muy encima de ese asunto y medio que se anunció a las 13, Mariano entrevista a Messi, ponele. Sí. Y en lugar, y era como un golazo, y era como un... Y en lugar de poner a Mariano, yo puse a Fernando, a ver con qué iba a matarle el punto. Espectacular. No habló de fútbol en toda la primera hora. Espectacular. No habló de fútbol. No, en eso sabía todo. Habló de cualquier otra cosa y era 10 veces más interesante que escucharlo a Messi. A Messi. Espectacular. Escuchame, tengo un video, aprovechando, y antes de que te retire, escuche, porque también necesito tu opinión de este video. Por favor. Bueno, vos que sos comunicador, ante todo, ¿no? Un hombre de las palabras. Comunicador social. Sí. Locutor nacional. Locutor nacional. Radio y televisión. De radio y televisión. ¿Tenés matrícula o no? Sí, claro. Nunca me acuerdo. 1030, 1038. 1030 como del plata. 3018. Para mí, si te tocaba en tu matrícula, el dial de una radio es si vengo a la buracá. Y claro. Es de 1030. Es así. No, no me acuerdo. Tres mil y pico, no me acuerdo. Me gustaría que describas este video. Que estamos viendo en este momento. Esto sucedió hace pocas horas en Radio Janeiro. ¡No! ¿En serio? Parece que sí. Parece que sí. Todo pasa ahora. Puse. Pero no te... A ver. No te entregues, papi. No puede ser. No, no. Está horrible. Terrible. Pero no te entregues así. Bueno, por ahí se quedó dormido. Sí, pero no te entregues. Se quedó dormido. Fíjate que ya no tenía ni zapatillas. No, ya lo habían... Ya lo habían borsiqueado. ¿Cómo te gustan los católogos? No, mire, me lo mandan. Yo soy periodista. No mates al mensajero. Esto es la información. Sí, no, bueno. Por ahí se honora la canción, ¿no? Me parece a mí o tiene un tatuaje de River. El señor en la nalga. A ver. Fíjate. No, oye, no. Uy, pero... Lo raro es que no se limpió el otro, ¿no? ¿Brasilero es sucio? Sí, bueno. No se limpió. Quería disparar. Salió de ahí derecho a meterse en el agua. Imagínense, un hincha dormido. O sea que es la última imagen que vamos a tener de la semana esta. Es el correo. Llevense. Esta sensación. Es lo que te digo. ¿Lo viste? No le damos equipos a compartir la alegría de una semana. Estos tipos creen que están en Suiza, ¿no? Imagínate lo idiota que son de la Conmebol, que ayer vi un video. En el lugar del Fan Fest, ¿viste? Sí. Que es donde recurren los hinchas que no te... Estaban pasando la final del 2018. A todos los hinchas, vos que están ahí, vos que están loco en el Pisti Partido. ¿Qué crees? Te prestan fuego todo. Vos sos tarado, boludo. No, no, no. Escuchame. Anote, señor presidente, Twitter de servicio. Matrícula nacional 3118. Ah, eso es eso. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué miedo me da eso? No, porque es como un registro público. Vos buscás y salta. Sí, sí, sí. Una vez me preguntaron y yo no tenía el carnet de cima. Obviamente. Y tuve que buscarlo así. 3118. Tengo el carnet como los carnet viejos de los clubes. Claro. Librito. Librito. Oh, la librita con tu foto. Librito. Con fotito y todo. ¿Qué año de lesaste? 1987. Mirá, podrías estar los jóvenes de la etapa de gente. Sí, sí. Prácticamente. En vez del orejón es extraño que nadie sabe quién es. No, pero 10 años después es esto. 97. Escuchame. Dicen que es viejo el video. Que no es de esta vez, que es de otra copa. ¿En serio? Igual no déjase llamativo. O sea, bueno. Tenía camiseta del Corinthians, muchacho. Sí, pero es lo que yo siempre digo. Nos vienen cagando desde hace mucho. Exactamente. Creo que nos vamos a retirar. Si a ustedes les parece bien. Sí, porque yo prefiero, ¿sabes qué? Prefiero una despedida elegante a lo que viene pasando últimamente, que son como huidas. Claro, que la gente se va tirando por el balcón. De golpe. Elegante que lo qué. Deja de dar señales de vida a Calderón. Claro. De golpe. Es que es una provincia que me demanda mucho, amigo. De golpe te das vuelta y donde estaba García Ferreira hay una ausencia dolorosa. Aguanté todo lo que pude. Un espacio vacío. Una luz llegadora. De golpe te das vuelta buscando algún tipo de respuesta por parte del productor. Y no, fíjate del productor. ¿La bandina trajiste? ¿Perdón? ¿La bandina trajiste? Medio bidón de la bandina. Y un paquete de blanqueador. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Una bomba casera. Y en la bolsa vas a encontrar también. Una bomba. ¿Qué barro? Dos desodorantes. Y un frasco estéril. Qué raro todo. ¿Está por lo largo de una bandina? ¿Tan mal está? Qué raro está. Qué raro todo. ¿Te está blanqueando? Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Ahí ya había que haber seguido antes. Había que haber seguido antes. Ah, vos pones un video de un... No, pero no lo dije al aire. No lo dije al aire. Y le parece ofensivo lo que hace. Blanqueamiento anal. Hasta el lunes. Es porque lo tiene blanco. Qué criterio. Por favor.